Este me sigue un nuevo video de mi canal y yo te me sigue un nuevo video que se llama pues Carrera de Carros, pues básicamente se trata de Ok ya, de Carrera de Carros, a ver espérenme que me cargue porque por alguna razón no me cargue No entiendo, tal vez, ay ay ay, es que son controles solo que no me han salido ¿O será que no hay controles? Ah, creo que no hay controles, solo es de que así es normalía Ah, no, bien, aquí están los controles, ya me aparecieron los controles Arcturrorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Tengo miedo porque esto no me carga Ok, ya sé Yo soy Superman Bueno Bueno, yo sí puedo, yo sí puedo Quita, 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 quita ¿Por qué te trabas? ¿Por qué te trabas? Dios Y yo soy super veloz Yo soy Francesco Virgulín Dale, no te mueres Uy, ok, no te murió, no te murió Agarro esto por aquí, agarro esto por acá No, no puede ser Ok, vamos Agarro esto por aquí Ok, agarro esto por acá Quiero ver qué es esto de coche Oh, puedo comprarme nuevos coches Pero tendré que O conseguir más monedas No, no, no No, no, no No, no, no No te caigues Ok Perfecto No, 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 no Damos la vuelta Perfecto Ay Dios, no puedo Así, vámonos Uy, me interesa esto free Creo Oh Ok Creo que ya cae Por lo menos ya casi adelantamos a uno Ok Tucson 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 y Tucson Ok Ok Ok, ok Tranquilo Tranquilo, tranquilo Ok Ok, aquí nos podemos ir todo recto creo No, no nos podemos ir todo recto Ok Vamos por aquí Vamos por aquí Ay no Ok, esto va a estar difícil Despacito Vámonos Ok Esto por acá Esto por acá Esto por aquí Esto por acá Y esto por acá Vamos No sé que es eso Pero yo paso Yo paso Vamos Ok, aquí Tenemos por acá Esto por acá Y pasa Pasamos facilinho Después esto por aquí Hace Uy, esto está difícil Ok Esto va a estar difícil No Vamos por estas monedicas Dale No te caigas Ok Ok Perfecto Y ahora sí Nos tenemos que caer Si no Murimos Ok No Que Pero what Ok Agarramos esta moneda No Y justo nos morimos Ok Agarramos el nitro Ño Ok Agarramos el nitro Ño Ok Agarramos el nitro Ño 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 Ok Ok No agarramos el nitro Ño 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 Ahora sí Al nitro Más esto Ño 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 Tranquil Ahora sí Nitro Porque es una gran subida Y no sé qué hay que hacer aquí Y otra vez nitro Ok Ya no tenemos nitro Pero bueno Agarramos monedas Y ahora sí La pasamos Facilito Lo tenemos Lo tenemos No 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 Es que tengo miedo Que no nazca Ok Aquí Lo tenemos Ok Pasamos aquí Y ya Y nos vamos Ok Perfecto Vamos Tuxan 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 Vamos Tuxan Tuxan Vamos Que 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 Ok Yo creo que es Azul Verde No Yo creo que es Azul Amarillo Y azul Vamos Bien 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 Que no sé qué es esto Pero bueno Ok Que no sé qué hay que hacer aquí Pero bueno Yo me voy recto Oh Es que no me había No me había Nitro No me había cargado Por alguna razón Llega Llega Ok Perfecto Llegamos Es lo que cuentan Ok Por aquí Por aquí Por acá Ok Por aquí Por aquí Por acá Ok Todo recto Todo recto Todo recto Todo recto Todo recto Vamos Así de fácil Speak from Hay que ser un Speak from No No te cali Le dije que un Speak Ok Perfecto Así Y ahora Yo que todavía Ok No sé qué es esas Super rampas Pero yo saltaré Por una de ellas Ok Creo que no me sirven De nada Saltar por esas Super rampas Ok No importa Vamos Yo soy Francesco Yo soy Super Melos Ya Super Nitro Y Vamos Y ahora Ah Bueno Ok Y ahora Tenemos que Ah Bueno Y ahora Ok Y ahora sí Tenemos que hacer así Paramos Aquí Aquí Paramos 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 Pasamos La prueba Definitiva Ok Aquí hay un truco Miren Miren Yo me hice un truco Yo me hice un truco El truco es de que Si yo me pongo por acá Así Él es algo Directo Así Y la aplicamos Nitro Bien Que ahora tenemos Que hacer carrera Para poder Brincar Allá Perfecto Y ahora Super Nitro Con super Todo Ok Y ahora Super Nitro Con super Velocidad Y Perfecto ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Esperen Estos Ahora Vamos a hacer Un spin A ver si nos deja Que creo que no Vamos a reclamar esto Que no sé Que sea Y a ver Tengo pets Así tengo mascotas No sé si Me las podré Equipar Pero bueno Vamos a hacer Que hay en la tienda De carros Creo que no me puedo Comprar Ninguno Todavía Vamos a ver Cuánto cuestan Los pets Cuestan Tres Queens Y yo nada más Tengo una Dos Queens Ok Entonces vamos a Espera Quiero ver si no tengo pets Y no No tengo pets Así que pues No podremos No Ok Ya me morí Una vez Otra vez Y otra vez Morí Ok Vamos a hacerlo rápido Porque quiero Pasar estos niveles Rápido Lo más rápido posible Y este será El último nivel Que pasemos Y saben que Miren Les quiero mostrar un truco Les quiero mostrar un truco Super Carro Goku Toma Que les pareció Y bueno amigos Hasta acá Estaremos dejando Este video De hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Y si no También Y pues nada más Que decirles Bye Bye Ah 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 Bueno Ya ni modo Pero bueno Bye bye Ah Bye